Los siguientes partidos políticos favorecieron la segunda enmienda sometida en el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader al contrato que firmó el Estado Dominicano con Pfizer-Fuizón, Panamá, que busca que la farmacéutica entregue al país las dosis para combatir el COVID-19 pendientes de entregar en la modalidad vacunas pediátricas y no en la original contratadas. En directo, Deison Ovalles nos amplía. Te escuchamos, Deison. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Para diputados del Partido Revolucionario Moderno y de Reformista Social Cristiano, la mejor solución para el pueblo dominicano es que se cambien las vacunas del COVID por pediátricas. Aseguran que con la sustitución, el gobierno busca no perder dinero de lo invertido en las vacunas para el COVID-19. Si necesitamos esa vacuna y ellos la tienen, bueno, es un intercambio. Yo creo que no tiene nada de malo. Que Pfizer se comprometa a mandarle al país por el mismo programa que se está haciendo con la inoculación a nivel de esa población, de ese segmento de la población. Yo lo creo correcto. Sin embargo, para otros diputados, la negociación dependerá si la farmacéutica Pfizer-Fuizón a Panamá está dispuesta a negociar. Lamentablemente tenemos esa situación con Pfizer, como también lo tenemos con AstraZeneca, la situación de que no podemos llevar arbitraje ni nada, por lo que es una buena solución. Obviamente, habría que esperar si ellos están en la imposición de acceder a ese acuerdo, cosa que aún no hemos tenido respuesta como nación. Que Pfizer lo acepte. Porque como ya es un contrato que es la voluntad entre ambas partes, entonces nosotros pudiésemos aprobarlo, pero es una determinación también de ello. El gobierno contrató de la referida farmacéutica 9.999.990 unidades de la vacuna BT-162-B2. Ahora se espera que los legisladores conozcan la segunda modificación al contrato. Es la información retorno al estudio. Muchísimas gracias.